Hola, muy buenas noches. Un saludo bien grande para Lucas González, el chino, y Dynamic Music, que estuvieron cumpliendo un año ya de vida, así que feliz aniversario y un abrazo bien pero bien grande para vos, chino, y para toda la gente que te ayuda a hacer esto tan lindo que es para todos los grupos de acá de San Luis. Un abrazo y un beso inmenso, chino.